Bien, chicos, entonces, como les decía en su pantalla, tiene unas imágenes en relación a los animales vertebrados e invertebrados. Usted recordará que en la clase anterior nosotros habíamos estado revisando el tema justamente en relación al sistema inmunológico de estos animalitos, tanto de los vertebrados como de los invertebrados. ¿Recuerdan ustedes qué es lo que habíamos analizado de estos animales vertebrados e invertebrados? Habíamos dado algunas características haciendo un enfoque propiamente del sistema inmunitario de los animales vertebrados. Habíamos visto que este es un mecanismo de defensa que utilizan. Al hablar de vertebrados, incluimos aquí también al ser humano, ¿no es cierto? Habíamos visto cuál es la primera barrera de defensa. En este caso habíamos mencionado que es la piel justamente, ¿no es cierto? Habíamos visto también que hace referencia a las mucosidades, al vello nasal, pues lo que nos defiende o nos protege para que no ingresen agentes patógenos, ¿no? Y una vez que se recepta o que se atrapa estos elementos o estos agentes patógenos, tiende a expulsarlo mediante la mucosidad o conocido también como el moco, ¿no es cierto? Dentro de los vertebrados habíamos visto que se cuenta con dos tipos, conocidos como el ignato y también conocido como el adaptativo. Espero que recuerden eso, chicos. Al hablar nosotros entonces del sistema ignato, recordarán que habíamos visto que es un sistema que posee justamente los vertebrados. Solo poseen, en este caso, los animales vertebrados, incluyendo al ser humano. Bien, ya habíamos visto que está compuesto por una serie de mecanismos de defensa. Estos mecanismos habíamos dicho que son una especie de barreras anatómicas fisiológicas, al referirnos específicamente de la piel, ¿ya? Eso es en relación al sistema ignato. Ya, entonces aquí vamos a trabajar nosotros en mecanismos de defensa en acción. Aídeme, por favor, con la lectura a cualquier estudiante, los seres vivos. Dice, los seres vivos tienen diferentes sistemas que trabajan en conjunto para cumplir algunas funciones fisiológicas. En el caso de los mecanismos de defensa, el sistema inmunológico es el que le protege a los seres vivos contra las enfermedades, identificando y eliminando células patógenas. Ya, ok, perfecto. Entonces, esa es la primera definición de un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo, como usted sabe, chicos, lo que ya hemos venido analizando en el transcurso de estas semanas, hemos analizado lo que es justamente el sistema inmunológico y hemos visto que se trata de un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos, en este caso, que está adaptado en nuestro organismo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el sistema inmunológico? Además, está decirlo, que nos ayuda, que nos protege y que sirve como una barrera. La primera barrera, habíamos visto que en este caso es la piel, ¿cierto? A esto hace referencia como primer mecanismo de defensa. Vamos, por favor, a respuestas. ¿Cuáles van a ser las respuestas inmunológicas en el caso de los invertebrados? Aquí estamos. Ya, ya no. Ok, ayúdeme con la lectura, por favor. El mecanismo de la defensa de los invertebrados se basa en barreras físicas y químicas. Y cuentan con un sistema inmune innato. Para el estudio de este sistema, era necesario encontrar un organismo modelo. Y las moscas de la fruta han sido muy útiles. Pues es de fácil manipulación y tiene un corto ciclo de vida. La respuesta inmune en los invertebrados ha ido evolucionando de animales simples a complejos. Un ejemplo claro de la evolución se puede ver en el mecanismo de patocitosis. Pagocitosis. Por el que adquieren alimentos, los protosaurios son los invertebrados unicelulares más primitivos. La función pagocitosis. Una de estas células se mejora a lo largo de la evolución y se mantienen animales más evolucionados en donde la pagocitosis deja de ser nutricional para construirse un eficiente mecanismo de protección y de específico contra agentes infecciosos y de eliminación de células muertas. Se introduce una espina en el cuerpo de una estrella de mar. Esta es atacada por células móviles que se acercan a la espina e integran defenderla mediante la gestión de espinas de porfagocitosis. Vamos entonces. Gracias, Tania. Vamos entonces a hacer una breve explicación de las respuestas inmunológicas en el caso de los invertebrados. En el caso de los invertebrados, chicos, por demás está decir también que es un sistema bastante complejo, bastante difícil de poder entender por el mismo hecho de que estos estos animalitos no poseen una estructura interna. Entonces, algunos de estos animales van a ser considerados como simples incluso por el mismo hecho de tener esta conformación celular bastante compleja. Esto va a ser en el caso del sistema inmunitario de los animales invertebrados. Son considerados como animales, como animalitos simples por tener esta conformación celular compleja. También poseen un sistema inmunitario en este caso para su defensa. Todo tipo de animal ya sea vertebrado o invertebrado va a poseer este mecanismo de defensa. Algunos más evolucionados, otros menos evolucionados. Y con el pasar de estos, de este mismo tiempo, con el pasar de los años incluso, vamos a ver que los mecanismos de defensa tanto como del ser humano van a ir evolucionando, pero a la vez también irán disminuyendo. Hablar específicamente en el caso de los invertebrados. En el caso de los invertebrados podemos decir que está compuesta en este caso por una defensa celular también conocida como inmunidad innata. Ya recuerden entonces que los animales vertebrados en este caso son aquellos animalitos que están compuestos por una defensa celular. Esta defensa celular va a ser conocida como inmunidad innata. No se olvidarán, si pueden, pónganle anotando como quien se confunde. También podemos mencionar que igualmente poseen una inmunidad humoral que aunque muy limitada les ha servido para sobrevivir a lo largo de todo este tiempo, ¿no es cierto? Ya que de acuerdo a lo que se conoce en la tierra primitiva, los primeros en habitar la tierra que hoy conocemos, la tierra que hoy pisamos, fueron justamente estos animalitos de estructura invertebrados, ¿sí? Aquellos que no tenían hueso. Ya, también podemos mencionar que dentro de los invertebrados la inmunidad innata de estos animales invertebrados está compuesta por células que dependiendo de la ubicación van a recibir su nombre, ¿ya? Ya que así como en los animales vertebrados, incluyendo al hombre, podemos mencionar que el primer mecanismo de defensa, vuelvo a repetir, es la piel. Pero en el caso de los invertebrados, dependiendo de dónde se ubique el órgano, va a tomar o va a adaptarse el nombre. Recibirá el nombre, quiero decir, ¿sí? Estas células entonces tienen como función atrapar a organismos patógenos, ¿ya? Dese cuenta entonces que no hay mucha diferenciación en los vertebrados de los invertebrados, ya que ambos tienen la misma función, ¿de qué? De atrapar en este caso organismos patógenos, los cuales son introducidos dentro de estas células, ¿cierto? ¿Para qué? Para causar de pronto una enfermedad, una alergia, una infección, o este tipo de casos. Enfocándonos precisamente en el caso de los invertebrados, podemos mencionar que la función específica de estos organismos es justamente evitar que, quiero decir, provoquen o generen cierto tipo de enfermedad, ¿ya? ¿Qué ejemplos podemos mencionar en cuanto a los invertebrados? Tania nos leía un ejemplo en relación a los protozoarios. Otros también van a ser conocidos como tunicados. Entonces, para la próxima clase no les voy a hacer la asignación, pero sí me gustaría que investiguen ustedes para poderles formular preguntas, ¿qué son los protozoarios y qué son los tunicados? ¿Ya? Los tunicados hacen referencia a un tipo de animales. Lo que quiero que investiguen ustedes es qué tipo de animales son, a qué hace referencia esta terminología de tunicados. Recuerden entonces que son dos conceptos, protozoarios y tunicados. ¿Estamos claros? Ya, perfecto. Esto es en relación entonces al sistema inmunitario de los invertebrados. Como les mencionaba hace rato antes de iniciar la clase que los invertebrados... ¿Perdón? Si puede repetir lo que mandó a investigar, por favor, no la escuché bien. Ya. Van a investigar, por favor, estos dos términos. ¿Qué son los protozoarios y qué son los tunicados? ¿Ya? Recuerden que no van a tener asignación, pero voy a hacerles preguntas a ustedes para que puedan responder y ojalá así, o sea, les escuche un poco más su participación. ¿Ya? Ese es en el caso, como usted puede ver, de los invertebrados. La respuesta inmunológica va a ser justamente atrapar y eliminar. ¿Ya? Para así evitar que en este caso de los invertebrados, como este mismo sistema es un poco menos revolucionado que el de los vertebrados, tiendan a padecer o fallecer. ¿Ya? En el caso, como usted conoce, de los vertebrados, el sistema inmunológico o inmunitario es mucho más desarrollado y a la vez es mucho más, en algunos casos, difícil de entender y poder de pronto generar anticuerpos. ¿Ya? Entonces, usted puede ver aquí, bueno, nosotros hablamos de la clase anterior de la phagocitosis. Aquí, chicos, ¿alguien me puede ver con la lectura de respuestas inmunológicas de los vertebrados? Antes que se nos acabe el tiempo. ¿En los vertebrados, dijo? Sí, por favor. De acuerdo con la escala filogenética, los animales presentan características específicas. Por ejemplo, los vertebrados son los únicos capaces de producir anticuerpos frente a patógenos gracias a su sistema inmunológico adquirido e innato. Mientras que complejo sea, el organismo tiene mayor evolución de anticuerpos, como es el caso de los mamíferos. Ya, perfecto. Entonces, como usted puede escuchar, pudo escuchar la lectura de la compañera, de acuerdo a la filogenética. La filogenética, entonces, es aquella de estudiar propiamente este tipo de comportamientos, de respuestas inmunológicas, tanto de vertebrados como de invertebrados. ¿Y a qué nos dice, entonces, de los vertebrados? Nos dice que presentan características específicas. Es decir que cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica en relación al sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan, trabajan en conjunto para generar una respuesta conocida como anticuerpo en este caso. Sí, chicos, ya mismo se me acaba el tiempo. Entonces, nada, pues nos vemos la próxima clase. Recuerden que tienen que investigar dos términos, rotos ovarios y tunicados. ¿Ya? Eso para la próxima clase. Nada más, chicos. Gracias, Cristian. Les agradezco mucho por su tiempo y pues nos estamos viendo en la próxima clase. Bye.